La Tierra Destroza La Tierra Destroza De un paraíso creado con amor Vais ven de ríos de esplendor En armonía sin temor Tan mirado quedó Con promesa de cuidar lo que vio Fue a su deseo del poder Creció Álvaro instalado, mansiones levantó Bosque se enteró, el humo murió Río Cristalino envenenó Se entornó La avaricia cerró su razón Sin pensar en la creación Desolado cielo gris Y la tierra sin canción Es la gran tribulación Ya no hay paz ni bendición Llegó el tiempo de opresión Ya se levantó la iglesia Ahora viene la nación La Tierra Destroza Un mundo bendición Un mundo maldición La Tierra Destroza La Tierra Destroza Lo engañó La Tierra Destroza Yo tiraba con tristeza y dolor No, paraíso víctima del deshonor No, no, con esperanza en su interior No, no, con esperanza en su interior No, no, pero hombre recordarve su labor No, no, cuando llegue el libro de Dios Vengo un mundo de progreso Y de gran confusión Se oyaron las profecías De una gran redención La guerra y el dolor No, no, hoy en día se llenaron los cielos De luz Él ha sido de hombre Jesús La Tierra Destroza La Tierra Destroza La Tierra Destroza Y todo volvió al Señor Música Música